Solo he herido, casi no he dejado, sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¡Abre ese coro! ¡Llorarás, llorarás por tu capricho! ¡Sí, yo sé que es a mí también que es! No, no, eso es un premio enorme, una bendición. Y el pueblo de México sabe quién es Leodán. Lo que ha hecho Leodán por México es entregarle su música, componerle canciones y haber participado viviendo con todos los mexicanos. Tengo una hija mexicana y tengo la suerte de que los mexicanos me quieren. Esa es la bendición más grande que Dios me ha dado. Bueno, la prueba está de que no hay una presentación de Leodán que no tenga mariachi. Y creo que he colaborado con todos los mariachis, sobre todo de América, porque ahora al país que vayas hay mariachi por todos lados y las fiestas en Argentina, si no hay mariachi, no hay fiesta. Así que yo creo que en algo participé y me siento orgulloso de eso. Así que bendiciones para toda la gente linda y que cada vez que vengan a esta plaza sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Y por supuesto de la Virgencita de Guadalupe. Bueno, esa es otra prueba del cariño que siente México por Leodán, haberle organizado, haber hecho este disco que fue muy exitoso. Yo tengo un mandato de nuestro Señor Jesucristo de hablar de la palabra, de utilizar mis canciones para conquistar almas para el Señor. Así que lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Y el Señor cada día me abre más puertas para que yo pueda reunir gente y decirles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No paro, gracias a Dios ando por todos lados y por todos lados tratando de llevar alegría. Y bueno, creo que es mi misión, así que otra cosa no sé hacer. Así que, bueno, para toda la gente latina que no aflojen, que todo se puede, hay que compartir con Dios todas las cosas que Él ya nos ha dado. Y lo único que Él quiere es que tengamos acción, que seamos perseverantes en las cosas buenas que Él nos ha marcado. Bendiciones. Bendiciones.